Gretel Holretana. Tengo 64 años y soy de Curitabat. Siempre he dicho que son tres cosas las que me encanta. Mi nombre es ser mujer y ser mamá. Hace como cinco años empecé con las mamografías y salían como micro calcificaciones y luego por muchas veces. Pero luego un doctor me hizo un ultrasonido y me dijo que había algo que no le gustaba. Entonces me recomendaron las biopsias. Me hicieron una, la primera con aguja fina y así varias hasta como la cuarta o quinta vez que fue más, un poco más dolorosa. Pero ya ahí sí salió el cáncer ubicado y en junta de médicos decidieron en un principio que solo me iban a quitar ese pedacito. Pero luego dijeron que mejor me lo quitaban todo. A mí no me dio miedo, no me dio cólera, ni miedo a morirme. El día que me interné fui muy positiva, muy tranquila con mis hijos y cuando ya estaba en la sala de operaciones le dije adiós, si ya me quiere llevar estoy lista. Pero me desperté y estaba viva. Le di muchas gracias a él y le dije que sabía que esto tenía un propósito y que todavía tenía mucho que hacer aquí. En una de las citas con el oncólogo me dijo, doña Gretel yo la voy a mandar donde el cirujano plástico. Y yo le dije, ay no doctor, yo para qué ella, yo estoy muy grande para eso. Ella había hecho de todo en la vida. Entonces estaba tranquila. Yo así lo decía, literal. Un pellejo más o un pellejo menos no me hace ni menos ni más mujer. No, usted todavía está muy joven, yo la voy a mandar. Por lo menos vaya a la cita a ver qué le dice el cirujano plástico. Y de verdad fui. Y fui con mi hija. Y el cirujano, muy lindo el señor, me dio mucha confianza. Me encantó verlo tan seguro en sí mismo, de lo que hablaba y de lo que me proponía. Y entonces dije que sí. Y hace 15 días me interné para que me pusieran el expansor. Ahorita estoy en este otro proceso y estoy muy feliz. Estoy tranquila, estoy feliz. Una nueva etapa. Y es difícil, es duro, es doloroso. Pero la ciencia primero está muy avanzada ahora. Y si se lo ven a tiempo. Por eso les aconsejo que nunca pierdan una mamografía, ningún examen de los que nos mandan para salud. Y echar siempre para adelante. Confiar en el Dios, en Dios todopoderoso. Y en la ciencia que Dios les da esa sabiduría. Y siempre con mente positiva. He aprendido a vivir solo por hoy. Solo por hoy estoy aquí. Solo por hoy hago esto. Y todas las cosas que nos van sucediendo, y las sobrellevando, buscando la paz. Esa paz que sobrepasa todo. Después de verse uno al espejo, sin nada, y la otra. Ahora, en este proceso, es muy bonito la expectativa de lo que uno espera, de lo que va a pasar. Las mujeres nos tenemos que amar mucho. En primer lugar. Y para adelante.